FIERA Y LIBERTAD Mira que el mundo quema Una guerra de corrupción Fronteras derrubarán Las banderas queman 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 ¡Suscríbete al canal! Somos las personas que la han sufrido, nos han herido Somos las víctimas de abuso sin razón Sabemos ser al mismo que el bien y el mal Cuando todo parece perdido Nosotros haremos el cambio Esta es nuestra tierra Nos encargamos de ella ¡Muchas! 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 ¡Muchas!